Música Yo he tenido a bien no recibirla, no firmar el recibido de página porque entre otras cosas, esta empresa está abusando entre comillas de la competencia, de la libre competencia y está haciendo el acomodo que no es hacer un pan un manejo no adecuado de esa libre competencia en el municipio de San José de Cucar cosa que está en moda del consejo de estudiar en profundidad y el ejecutivo en cuanto a eso y la superintendencia porque aquí verdaderamente no hay una libre competencia sin una mano, así como coloco el ejemplo de lo que hizo la superintendencia en el municipio de comercio con la gestión de la venta de pañales en Colombia y se han dado ya muchos casos entonces por eso, tengo a bien no recibir esa venta y otra cosa más grave todavía que yo no entiendo como alguien manda un obceca que vive tratando de ratas ese señor vive menospreciando el consejo los años, los compañeros del consejo anterior no sé si ahora me denuncia por calumnia yo soy una persona que abro cuando estoy seguro poco abro, pero cuando abro, lo abro con la total seguridad escaso entonces por lo menos esta persona no recibe esa venta como también le doy un consejo a los compañeros no reciban boletas de punta no porque tenga algo por la punta sino porque mandan unas boletas y pretenden que firmen para eso yo por eso tampoco nunca recibo las boletas de punta entonces, muchas gracias señor presidente quería dejar de constancia de por qué no recibo esas agendas de la empresa productiva muchas gracias gracias